¡Adiós! ¡Adiós amor! ¡Adiós amor! Música 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 R600 Por el cielo, 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 por el cielo. A Dios la voz, con su amigadad que me va a bajar, es unidad para todos los pueblos. Y me aclaré a tu voz Y me apreté Y no me salgo Atrasar Y ya no me apreté Por el ejército del sol Y me apreté por el tiempo Y me apreté hasta la muerte Y me apreté nunca mi amor Y me apreté nunca mi amor Y me apreté nunca mi amor Yo voy a llorar desde tu ojos y me ganas A la fuente y a tu amor A la fuente y hasta la sangre Y es el recuerdo de tu alma y el amor Voy a llorar desde tu ojos A la fuente y a tu amor Voy a llorar desde tu ojos Con mi corazón y el amor Estoy en la fuente y hasta la fuente Te engane con el amor Voy a llorar desde tu ojos Voy a llorar desde tu ojos Y es el recuerdo de tu ojos Voy a llorar desde tu ojos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!